Volando aquí, ya se le dieron cuenta, damas y caballeros. ¿Quién es el Zeus que tenemos en este pequeño limpo que hemos montado aquí? Una coproducción de Telepacífico y Telesur. Es de los pocos referentes que transformaron la salsa porque la transformaron. Maestro Adalberto Santiago, muchísimas gracias por ser tu alza. Un placer. Adalberto Santiago, desde el estudio Antillas. Domingo, por Telesur.